¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien. El día de hoy les voy a explicar en qué consiste el proyecto que van a realizar. Partiendo del tema, el tema se titula My Things. La fecha para su presentación está pactada para el 14 de julio. O sea, tienen exactamente dos semanas para poder realizar este trabajito. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a elaborar un video en inglés. Ojo, video, alumno presencial, alumno virtual. Van a elaborar un video. Hablando acerca de diferentes objetos que tiene. Así como también cinco diferentes objetos de un amigo o familiar de género masculino. Y otros cinco objetos que posee una amiga o familiar de género femenino. La explicación y algunos ejemplos van a estar aquí en su plataforma virtual. Ya en la clase número 017. ¿Cuáles son los criterios que vamos a calificar? Ok. Son los siguientes. Ya vamos a calificar el uso correcto y adecuado de la siguiente gramática. This is. These are. That is. Those are. Asimismo, el vocabulario que hemos aprendido. Y también el uso correcto de los possessives. Ya los possessives. Ya. Entonces, ¿qué más vamos a calificar? El uso de adjetivos para hablar acerca del objeto o los objetos que ustedes estén mencionando. ¿Qué es eso, teacher? ¿De dónde saca? Eso está aquí. Les muestro en la unidad número 2 de su libro. ¿No? ¿Cuál es el nombre de la unidad? My things. ¿Verdad? Y eso se va a mostrar en estos momentos. Aquí está. My things. ¿Cuál es el vocabulario que aprendimos? Aquí está. By building brick. Camera. Guitar. Marker. Robots. Keyboard. Tablet. Teacher. ¿Puedo adicionar algunas palabras más? ¿Puedo adicionar el vocabulario? De pronto hay algunas cosas que yo tengo en casa y no se muestran aquí. Como por ejemplo, laptop, computer, etc. ¿Puedo adicionar? Claro que sí, ¿no? Pero de preferencia utiliza estos que te estoy mostrando, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la gramática que hemos aprendido? Ahí está, ¿no? Por eso aquí te indicaba y dice, this is cerca singular, these are cerca plural, that is lejos singular y those are lejos plural, ¿ya? Entonces observamos, cuando yo voy a señalar o te voy a mostrar algo que lo tengo cerca a la mano, digo, this is my camera, como en este caso, ¿no? This is my camera, aquí está la imagen, lo tengo a la mano y digo, this is my camera, esta es mi cámara, ¿no? Ahora, cuando yo quiero hablar en plural para demostrar o para mostrarte objetos que los tengo a la mano, los tengo cerca, utilizo these are, como en este caso digo, these are my markers, ¿no? Yo puedo tener los markers aquí y te digo, estos son mis markers, these are my markers, ¿ve? Ya, plural, cerca. This is singular, cerca. These are plural, cerca. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un objeto que está lejos? ¿Qué es lo que digo? That's, ¿no? De pronto mi tablet está allá, fuera del alcance de mi mano. Digo, that's my tablet, ¿ya? En singular, that's my tablet. Pero, ¿qué pasa si yo estos markers los tendría un poquito más alejados, fuera del alcance de mi mano? Te diría, those are my markers, ¿no? Esos son my markers, ¿ya? O como en este caso, dice, that's my tablet, ¿ve? Lo tiene fuera del alcance de la mano y dice, those are my building bricks, que también están fuera del alcance de la mano, ¿ok? Those are my building bricks. That's, de lejos, singular, y those are, de lejos, plural, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros considerar o lo que vamos a utilizar. ¿Qué más nos dice que vamos a utilizar? Nos dice los possessive, ¿verdad? Vamos a cerrar esto de aquí y vamos a mostrar esto. One moment, ahí está. Me dice que utilice los possessive, ¿no? Aquí están los possessive. ¿Dónde está? ¿Dónde aprendí estos possessive? Estos están aquí. Cuando yo quiero mencionar que algo le pertenece a alguien, ¿verdad? En este caso, this is Claudia's robot. ¿Qué le pertenece a Claudia? El robot, ¿no? This is Claudia's robot. ¿Cómo se llama ese robot? Robbie, ¿no? Ahora digo acá, Zoomer's body is blue. ¿De quién es el body? ¿De quién es el cuerpo de Zoomer, ¿no? Del robot. Zoomer's body is the blue color, ¿verdad? Del color blue, ¿ya? Asimismo, yo tengo más ejemplos aquí, ¿no? Puedo mencionar. This is Maria's tablet. O sea, esta tablet le pertenece a Maria. Maria's tablet. This is June's bike. Este bike aquí le pertenece a June, ¿verdad? This is June's bike, ¿ya? Entonces, de esa manera. Y luego también hemos trabajado, hemos aprendido ya, inclusive anteriormente, algunos adjetivos, ¿verdad? Como, por ejemplo, adjetivos de color. Blue, red. Adjetivos de tamaño, ¿no? Big, small, grande, pequeño, etcétera, ¿ya? Vamos a utilizar estos adjetivos para hablar acerca de los objetos que vamos a mencionar. ¿Qué más se va a calificar? Los materiales visuales que grafiquen lo que estás hablando, ¿no? Pueden ser imágenes, diapositivas, fotos, objetos reales, etcétera. ¿Qué más vamos a calificar? El uso del siguiente formato para iniciar, desarrollar y finalizar el video. Mira, ¿cuál es el formato que tengo, no? Good morning, teacher and friends. My name is Lemuel. Today I'll talk about el tema del proyecto, my things, ¿verdad? ¿Ya? Aquí tengo yo, ya estoy planteando unos ejemplos que si deseas los puedes considerar, ya los puedes utilizar. Así que solamente harías cuatro ejemplos más, ¿no? Entonces dice aquí, this is my camera. Te muestro una cámara y te digo, this is my camera. Esta es mi cámara, ¿no? Y luego también tengo que utilizar adjetivos. En este caso, ¿qué adjetivos voy a utilizar? Adjetivos de color. It's grey and white, ¿no? Es plomo y blanco. It's grey and white, ¿ya? De igual manera, tú harás cuatro ejemplos más hablando de los objetos que tú tienes en casa y utilizando this is, ¿no? That is, those are, these are, etc. ¿Ya? Termino de hablar de esos cuatro ejemplos hablando de mí, de las cosas que me pertenecen. Voy a tener que hacer cinco ejemplos más hablando de él, de las cosas que le pertenecen a él, ¿no? Por ejemplo, puedo decir aquí, that's my brother's tablet, ¿verdad? De pronto tengo una tablet alejada y utilizo that's, ¿verdad? Digo, that's my brother's tablet. Esta es la tablet de mi brother, ¿verdad? My brother's tablet. Estoy utilizando possessive con S, brothers, ¿no? Y luego adjetivos de tamaño. It's big, ¿ya? De igual manera aquí, completo mis demás ejemplos. ¿Puedo hablar de quién? De my brother, my friend. Puedo decir, that's my brother's tablet. That's my friend's tablet. That's Ricardo's tablet. That's my father's tablet. That's my uncle's tablet, etc. ¿Ya? De cualquier persona, amigo, familiar de género masculino. Ahora tengo que hacer ejemplos hablando o acerca de los objetos de ella, de alguien, de un amigo familiar de género femenino, hablando de ella. She, for example, about my sister. Yo puedo decir, these are my sister's markers, ¿no? Te puedo mostrar aquí los markers y te puedo decir, estos son los markers de mi hermana, ¿no? These are my sister's markers. They are blue. O en este caso te puedo decir, they are black, ¿no? Porque estos markers son de color black. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Aquí también tendré que completar mis demás ejemplos. Aquí puedo hablar de my sister. Puedo hablar de my mother. My friend, my aunt, my cousin, etc. ¿Ok? Al finalizar mis ejemplos, voy a simplemente despedirme diciendo, thank you very much. That's all for today. See you next time. And goodbye. ¿Ya? Y aquí tengo una pequeña nota. ¿Qué es lo que me dice la nota? Los alumnos en la modalidad presencial y virtual, ambos tienen que elaborar un video y subirlo al siguiente link. Lo tienen que presentar a este link que está aquí. ¿Ya? Vamos. Ustedes cuando presionen en este link, automáticamente les va a redireccionar a esta página. Que es la página de Facebook del cuarto B de primaria. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan, cuarto B de primaria, si no estás todavía en el grupo, le darás aquí en una pestañita que dice unirme o solicitar unirse. ¿Ya? Yo voy a tener que aceptar esa solicitud para que ustedes puedan subir y puedan presentar sus videos. Y aquí hay algunos videos de algunos alumnos del año pasado. ¿Ya? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ingresas aquí foto, video. Presionas donde dice foto, video. En el caso de los celulares, a veces solamente te aparece foto. No dice video. Presionas ahí y luego pues escribirás tu nombre, escribirás el tema del video y luego aquí agregar fotos y video. Ingresas y buscas la foto correspondiente. Perdón, en este caso el video correspondiente, el video que has realizado. Y lo vas a poner en cargar y luego publicar. Algo importante, por favor, fíjate que después de haber publicado tu video aparezca aquí en esta sección. Tienes más relevantes, pues puedes seleccionar aquí, ¿no? Publicación nueva, etc. Ya, por ejemplo, ponemos publicaciones nuevas y te tiene que aparecer el video que subiste. ¿Ok? Eso es lo que vas a tener que realizar o lo que vas a tener que hacer. Bueno, espero les haya quedado bastante claro, chicos. Eso es todo por hoy. See you in the next class. Bye, bye, students. Goodbye. Bye. Bye.